Lo importante, lo importante realmente, lo gran, lo muy importante es que expliquemos a la gente que tienen que defender el salario, tienen que defender el trabajo, que tienen que defender la ley salud mental, como decía recién la psiquiatra, como decía ella recién la doctora de Rosario, las universidades, acá tenemos los pecarios, los científicos. Y los DNU que se acaban con todo. Mirá, el DNU tampoco es malo en sí mismo, vos fijate que la guache, la asignación universal por hijo, yo la creé por un decreto de necesidad y urgencia. En definitiva los DNU son un instrumento, como el bisturí, con el bisturí podés operar y salvar la vida a alguien o podés devolverlo y matarlo. Me parece que hay que saber diferenciar y no confundirse, por eso no hay que confundirse. Estoy enojada yo con todo. No, no hay que estar enojada. Hay que estar preparada y organizada. Vamos a volver. Hay que transformar el enojo en acción. Organización y acción. Ay, Cristina, Cristina.